Saludos, muy buenos días, bienvenidos al Despertador en este jueves 5 de marzo. Ya estamos con el conteo regresivo para las elecciones municipales, que por supuesto que son ordinarias. Ya faltan 9 días, 22 horas y unos cuantos minutos para ser exactos. Buenos días a todos, señores. Hoy es jueves, el tiempo corre como agua. Ya estamos a 5, es decir, faltan apenas 10 días para las elecciones. Sí, 10 días. Menos de 10 días, porque el día no está completo. Hay dos horas menos. Menos de 10 días, hay ambiente de diálogo, de no diálogo, de retiro, de que no me invitaste. Todo esto está ocurriendo, señores, apenas 10 días antes de las elecciones. Y el consenso y acuerdo que se propone en su primer día, en su inicio, fue abortado, si se quiere, porque habían algunas personas, según el PRM, que no habían sido invitadas, mientras que el PLD dice que el PRM ha torpedado el diálogo. Bueno, pero hoy a las 9 de la mañana se va a retomar ese diálogo. Por supuesto que aquí, en El Despertador, le vamos a empezar a transmitir tan pronto. Piensen a llegar los actores que van a participar de este diálogo del Consejo. Nosotros vamos a presentarle de inmediato todos los detalles. Hoy hay muchas noticias con respecto al tema político-electoral, pero antes, yo quiero felicitar a Ricardo Nieves. Ah, no me digas. Feliz cumpleaños. Ricky. Muchas gracias, Rosa. Cumpleaños ayer, luce muy joven para 60. Miren qué buen mozo se me ha conservado. Gracias, Juana. Gracias, Juana, y al salmón. Y al salmón. Señores, gracias. Qué hablar, señores, de las características de Ricardo como ser humano, como profesional. Yo creo que está de más cualquier cosa que yo le pueda decir a ustedes. Pero sí puedo destacar que su grandeza como persona, y se lo dije a él ayer, sobrepasa todo lo que tiene que ver con el profesional que ustedes conocen. Así que ya imagínense de qué magnitud estamos hablando. Gracias, y eso que usted no conoce mis manejos en Suiza, mis cuentas y todo esto. Señores, gracias a toda la gente que me ha felicitado por el cumpleaños. Le digo algo, después de los 50, casi no se cumplen, se sufren. Sí, Alicia Otega cumplió el lunes. Sí, pero Alicia no ha llegado a 50. Y tuvo, bueno, cumplió 54, porque ella hace misa de cuerpo presente. No, Alicia no tiene 54. Sí, tiene 54. No tiene una rueda. Lo que pasa es que Fernando Rasbún la trata muy bien, la mima, la añora. Igual que Juana Usté, y por eso se conservan. En mi casa también, allá, por ejemplo, yo compro leche de cabra de Egipto para... Vamos a cerrar el círculo porque está muy emocionante. Leche de cabra de Egipto y también uso arcilla del Himalaya para los baños termales de Juana. Yo lo he visto a usted comprando de la leche que pone en espesar en el súper. Deje su bulto. Yo compro de la dos por uno. Señores, así iniciamos. Un dos por uno dio la Junta ayer. Ustedes supo que dos resoluciones emitieron. En una de esas resoluciones han confirmado que van a poder existir veedores que no van a tener derecho al voto ni participación alguna. Solo que después del conteo, a las 5 de la tarde, van a poder ver. Incluso hay quienes podrán grabar el conteo de los votos. Estamos hablando del proceso de conteo, de llenar las actas y luego de transmitirla a través de los escáneres. Todo eso, señores. ¿Saben por qué? Porque se ha perdido la confianza. Que a veces lo que no se quiere decir, hay una ruptura de la confianza. Y se rompió la confianza porque llegamos hasta ahí. Como dice hoy José Luis Taver en su artículo siempre brillante del Diario Libre. ¿Cómo se ha perdido la confianza y la credibilidad? Tenemos que vigilarlo nosotros mismos, no tenemos miedo. A eso nos ha llevado la clase política, como le dicen comúnmente. A eso nos ha llevado a que las instituciones no sean respetadas ni creídas por la ciudadanía. Es una cosa que raya en lo absurdo. Va a haber que grabar, va a haber que estar ahí, va a haber que vigilarlo, duplicar los observadores. Además de participación ciudadana, Ángel se suma, pero también los observadores internacionales. Y hay gente que dice, no salga la OEA, que no se vaya IFE, que no se vaya a UNIOR. Porque la confianza, la confianza rota. Bueno, y están viendo las imágenes del abortado diálogo que se supone debió haber iniciado ayer. Pero que el PLD dice que no iniciaron porque el PRM llegó dos horas tarde. Y que el PRM dice que no empezaron porque estaba el PRD. Que no había sido invitado. En fin, unos dicen que fueron por estas manifestaciones que ustedes ven en pantalla que no se desarrolló el diálogo. Fueron la gente de Somos Pueblo que han estado muy, muy activos con respecto a las manifestaciones frente a la junta y también los cacerolazos. En fin, el diálogo va a ser retomado hoy a las 9 de la mañana. El lugar de Leonel Fernández va a estar ahí aparentemente vacío porque está negado en participar. Pero vamos a escuchar lo que dijeron ayer desde quien preside ese diálogo, que es el monseñor Agrippino Núñez Collado, hasta todos los actores políticos y empresariales que hicieron acto de presencia ayer miércoles. Lo mejor era la suspensión para determinar, junto con los partidos mayoritarios, determinar cuáles de los actores que quieren participar podemos o debemos invitar. Al llegar al evento nos encontramos que no estaba convocada de la forma en la que se debía o la que originalmente se había pensado y por tanto presentamos nuestro disenso. Estuvimos aquí y esperamos durante prácticamente dos horas la celebración de la reunión. Lamentablemente la delegación del Partido Revolucionario Moderno no se integró. Ese pacto no se puede firmar, no se puede llegar a un acuerdo de habitaciones entre personas que están muy cuestionadas. Se está convocando con un sector muy reducido de la sociedad. Es una farsa, es una reunión que fue convocada bajo el manto del Consejo Económico y Social, que es un organismo realmente amplio. En el ahora de tener un diálogo tenemos que estar todos presentes. Más de 100.000 personas, 200.000, 300.000 se han tirado a la calle porque queremos una elección transparente y no pueden dejarnos afuera. El pueblo es que tiene que estar presente, no la misma persona que se han encargado de hundir este país. Bueno, ahí está. Ahí están las manifestaciones, las cacerolas estaban presentes. Sí. Mientras se daban algunas declaraciones se oía más el timbre de las cacerolas. Bueno, señores del diálogo, yo se lo voy a decir lo siguiente, Rosa. Si es un diálogo para que se acepten los resultados de las elecciones el 15 y en mayo, oiga, dejen eso, dejen eso, no nos hagan perder tiempo ni gastar pólvora en Garza, como se dice. Si aquí va a haber un diálogo de cara a esto que está ocurriendo, tiene que ser un diálogo frente a la institucionalidad dominicana, deteriorada en este momento, deteriorada bajo sospecha y con una credibilidad erosionada, sobre todo esos órganos que están involucrados en el proceso. Entonces, el diálogo que se hace aquí es ver cómo nosotros salimos airosos, y estoy hablando dentro del sistema, ¿cómo salimos airosos? Transformando la manera de conformar las instituciones. No estoy diciendo que se haga ahora antes de las elecciones, porque eso necesita un proceso de discusión, de diálogo más prolongado, de reflexiones, y de escuchar a muchas partes. Que no sea exclusivo de un grupo, ni de un sector que esté dominado por la política, o los empresarios nada más. Pero aquí hay que afianzar. Colocar la zapata ahora en esta coyuntura, porque si algo bueno ha tenido esta coyuntura, es que le ha enseñado al país la importancia que tienen las instituciones, y el respeto que deben de tener las mismas. Si nosotros tuviésemos instituciones de verdad, sembradas, con la firmeza, el vigor, y la credibilidad necesaria, no estuviéramos pasando por esto. Pero eso es lo que han querido los políticos. Y hay gente que le molesta que se diga eso, pero eso es lo que han querido hacer, y ese es el diseño que han tenido de las instituciones. Entonces, acomodarlas a su interés y a su modo, no, instituciones de verdad, como tiene cualquier país, medio, promedio del continente, del mundo. Como en Costa Rica, que en estos días se necesitó buscar una prueba en la casa del presidente de la república. Y un fiscal, simple y corriente, fue y lo allanó. Eso es lo que necesita este país. Pero no es que estén colocando los monarcas allá arriba, es intocable, y es, ay, mi instituciones, ay, mi congreso. No. Ustedes se van y se mueren los políticos y se van los gobernantes y pasan los gobiernos y queda el país, queda la nación, queda el pueblo, queda el Estado. Y es ahí donde hay que apuntar. Esta vanidad de que un grupo, cada vez que se encarame en el poder, quiera hacer con el país lo que le dé la gana, tiene que terminar. Y esta crisis tiene eso de positivo. La gente abrió los ojos y se da cuenta que si no hay instituciones, no tenemos nada. Bueno, Participación Ciudadana ha solicitado también ser observadora, al menos de ese diálogo, al igual que los jóvenes de Somos Pueblo y otros grupos que se han acercado a manifestaciones. Participación ha dicho directamente, de nosotros la sociedad puede esperar la defensa de su constitución, las leyes, el Estado de Derecho. Mientras que los grupos que durante dos semanas protestaron en la Plaza de la Bandera, estaban apostados ayer frente a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que es ahí que se está desarrollando esta conversación. Pero bueno, yo creo que conversar, comunicarse, nunca está de más. Además, tenemos un escenario que nunca nosotros nos imaginábamos que íbamos a tener, que rompe todos los esquemas. ¿Y en qué tiempo? Sí. ¿En qué periodo? Totalmente turbulento todo. Entonces, que se converse y como ese consejo lo componen varios actores, no solamente los empresarios y los políticos, yo creo que, ¿por qué no darle apertura a aquellos jóvenes que se han manifestado para que sean también parte de este consejo y también a participación ciudadana? Ellos están exigiendo que sean grabadas, que sean transmitidas en vivo y que se le dé acceso a los medios de comunicación. No está de más este pedimento porque aquí en República Dominicana estamos acostumbrados a los acuerdos de aposento. Entonces, eso es lo que se quiere evitar con esto, de que se expanda todo lo que se trate ahí para que no quede como un acuerdo entre conveniencias personales porque la mayoría de los que están ahí tienen intereses particulares, no colectivos. Bueno, y si hay un actor que debe estar sentado ahí, por lo menos un representante, son los jóvenes. Ellos, que sirvieron como válvula de escape y le ahorraron a este país, sabrá Dios cuántos dolores y sangre. Porque esos muchachos le hicieron un servicio al país que hoy no se puede cuantificar del valor que tiene que esos jóvenes hayan ido allí de manera cívica, respetuosa y responsable a decir, no, no estamos conformes y esto que ha pasado necesita una explicación. Eso canalizó mucha ira y mucho hasta resentimiento contenido frente a una situación absurda que de momento se presentó en el país y así sin más ni nada no pueden votar. Entonces, esos muchachos sí deben de tener un representante ahí, por lo menos un representante y eso se estila en las sociedades democráticas. Lo vimos en Chile, lo hemos visto en otros países donde los jóvenes se sientan. En Chile, por ejemplo, ahora que se está abocando a un plebiscito para una reforma constitucional, los representantes juveniles y ciudadanos están presentes en todas las discusiones que se llevan. Entonces, eso no quita nada. Sí deben de estar los jóvenes y hasta saludable porque el hecho de que hoy se esté dialogando en gran medida es impulsado por el fervor y los reclamos de esa juventud que no se quedó con los brazos cruzados. Además, no le quita un pedazo a nadie. Para nada, ¿no? Eso le da incluso oxígeno porque uno ve a Monseñor que lo respeta muchísimo, siente muchísimo respeto por él. Ya son muchas décadas, o sea, va a llegar un momento en que ya Monseñor no va a poder sentarse allí. y su figura se desacreditó bastante con el tema de la comisión de Punta Catalina. Bueno, entonces... Eso es una realidad, ¿eh? Entonces, bueno, pues la misma iglesia tiene también representantes, ¿verdad?, que están en otra condición. Ya él ha hecho, ha pasado un periodo bastante largo en estas lides y ha de suponer uno que hay otros representantes dentro de la misma iglesia. Por ejemplo, el candidato mío era Monseñor Jesús Castro Marte de la Iglesia Católica de Santo Domingo que me dio cuando el conflicto de los médicos lo hizo excelente y es una persona moderada, equilibrada, respetuosa, humilde, con cualidades bien parecidas e idénticas a las de Agri Pino. Entonces, creo que también hay que pensar las cosas. Bueno, los legisladores ya se han referido a este tema y muchos de estos coinciden, a pesar de que están en distintas parcelas políticas, en que debe reinar la colectividad, los intereses colectivos y del país y no ir a sentarse en la mesa del diálogo para defender cosas particulares como suele ocurrir. Vamos a escuchar lo que dijeron algunos de los legisladores entrevistados por Noticias S. La oposición de Leonel Fernández la entiendo en el mismo contexto que entiendo que entiendo y veo clarísima clarísimo cuál es cuál es su apuesta, la apuesta al caos, a la anarquía, al desorden. El que no quiera participar tiene el derecho como el que desea participar que es la mayoría. La mayoría cree en ese diálogo. Yo creo que hay que hacer un llamado a la flexibilidad en este proceso, al entendimiento. Pero ese diálogo debe ser condicionado a que no sea el protagonista del gobierno porque el gobierno es quien ha provocado toda la crisis que vive el país comenzando con las primarias internas el 6 de octubre. Gente que investigaron a Punta Catalina y que dieron un informe favorable en beneficio del gobierno. Van a hacer un diálogo también acomodado para que salga bien el gobierno en el proceso. Bueno, Gonzalo Castillo y Luis Abinader también se han referido a este tema y coincidieron en un punto aunque después estaban totalmente disímiles y es que tanto Gonzalo Castillo como Luis Abinader dicen que hay alguien que quiere evitar que se produzcan las elecciones el próximo 15 de marzo pero Luis Abinader dice que es el oficialismo y Gonzalo Castillo dice que son la gente de la oposición escuchemos. A todos le ponen objeción no están conformes con nada y yo nosotros hemos dicho y repetimos que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. No hay mucho interés del gobierno para que haya elecciones nosotros no queremos más incidentes nosotros queremos que se preparen todas las condiciones para que hayan elecciones transparentes y libres y van a haber elecciones y a todo el pueblo dominicano que se prepare para asistir e ir a votar el próximo 15 de marzo. Bueno, ahí están realmente yo creo que al país le conviene y no es que yo creo no, estoy seguro que al país le conviene salir de este trance sin un trauma mayor señores aquí no puede aparecer el 15 de marzo que se apagó la luz que un escáner nos mandó que nos cuadró eso sería funesto oígame midan bien las consecuencias de lo que ustedes están haciendo porque esta degradación política y ética en que ha caído el país es responsabilidad de ustedes del sistema de partidos políticos que relajó y puso de manera tan laza hasta sorrastrar las instituciones y hoy estamos en este punto entonces aquí no pueden venir con el cuento de que no pero que no no llegaron no, que no abrieron a las 7 que hubo no yo estoy viendo una logística y una mecánica de montar esto en 10 días que lo tengo que decir con sinceridad y abrigo fe hay que abrigar fe en este momento pero yo tengo preocupación 10 días y todavía estamos en estos avatares o sea señores falta una semana y 3 días para que llegue el día de las elecciones entonces yo como que estoy viendo una ruta crítica es decir un trayecto se está empeorando la situación como que me luce no sé no estoy claro para decirlo de alguna manera no estoy como tan claro y abrigo la esperanza y tengo la fe lo digo de corazón de que las cosas se vayan solucionando y que el día cero ese que llegue estén resueltos todos estos problemas porque aquí no puede haber ni posposición ni trauma ni se fue la luz ni se apagaron la planta ni se apagó punta de cata aquí no puede haber eso porque no lo va a tolerar el país y las consecuencias son devastadoras si uno visto desde aquí ¿no? bueno y la negativa de Leonel Fernández de participar en este diálogo ha sido criticada tanto por su esposa Margarita Sedeño como por Monchi Fadul ellos aseguran que está mal esta decisión de Leonel Fernández como líder porque está poniendo por encima sus intereses particulares esa es la palabra como que más retumba en cada esquina de las conversaciones sin embargo al final eso es lo que buscan muchos de estos actores pero cuando habla ella como esposa y cuando habla como candidata vamos a ver lo que dijo ella de Monchi vamos a ver pues ya uno no sabe cuando dice la esposa cuando habla la candidata ¿no? Es muy lamentable porque todos los sectores sociales están conscientes que aquí tiene que haber elecciones y que la ciudadanía se prese libremente y decide a quien quiere el que ganó ganó ese es el que va a un torneo electoral a ganar pero apartarse y apostar al caos no es lo correcto también dentro del marco de la constitución y las leyes poder propiciar todo tipo de consenso y de acuerdos que tiendan a pues llevar estabilidad paz y confianza a la población dominicana Ahí está Insólito también lo que ha ocurrido Ricardo Ahí habló la candidata Que por primera vez en la historia que yo recuerdo y dígame usted hay una candidata a la vicepresidencia que tiene un jefe de campaña Yo no lo recuerdo Eso significa que ha habido que reforzar e interprétalo así le buscaron un buen jefe de campaña a Navarro Pero como un candidato a la vicepresidencia debe tener un jefe de campaña Andrés Navarro fue designado el jefe de campaña de Margarita Yo no lo entiendo tanto ¿Qué lectura le podemos dar? Bueno que hay que reforzar Señores aquí se han publicado vamos a decirlo de forma clara se han publicado dos encuestas y colocan al partido gobernante y a su candidato en una situación extremadamente difícil y los datos que da Greenberg ayer Greenberg Diario Libre son demoledores es una caída de un partido que tiene 53 de aprobación y cae a 23 a 24 y de un candidato que en lugar de subir lo que ha hecho es bajar entonces tiene que haber preocupación en el sector oficialista y un candidato que no tiene la luz suficiente para un despegue por lo menos al día de hoy faltan 40 y tantos días pero las muestras nos enseñan que hay dificultad en la candidatura de Gonzalo Castro pero no hay unificación no están unificados los candidatos a la presidencia y la vicepresidencia primero Margarita no anda con gorra de Gonzalo puesta con gorra de ella misma lo que pasa es que ella tiene su propio jefe de campaña hay especulaciones en el escenario de que pudieran alucir que Gonzalo tiene alguna enfermedad para luego renunciar y quedarse ella con la candidatura pero eso son bolas si son bolas son bolas pero este tipo de decisiones hacen que tomen fuerza esas bolas y que las especulaciones lo que ocurre es que Margarita es un producto muy propio y tiene su propio proyecto esas candidaturas van de la mano ella no va a aparecer sola en una casilla bueno es una manera de entender que ella le puede generar más adherencia más pues de alguna forma atraerle más votos yo creo que el pelear está dando muchos golpes miren señores un cambio de candidatura eso se especula y se ha dicho y ha corrido por pasillos políticos un cambio de candidatura es una condición fenomenológica eso es catastrófico eso ni hablarlo un cambio aunque pongan ahí a la como se llama la letanía de la virgen copa de oro madre amable ponen la virgen ahí de la virgen de alta gracia usted es la candidata y no va a generar más que una confusión tremenda y un choque emocional horrible la apuesta del partido gobernante está en que su candidato pueda superar las debilidades que ha mostrado desde el inicio y que se agudicen más y las flaquezas que también como candidato ha mostrado al momento de expresar por ejemplo él ha repetido ustedes lo vieron ahí los problemas de la democracia se resuelven con la democracia cuando eso se convierte en un retruécano lingüístico se ve mecánico se ve postizo se ve que no es una opinión que nace del estro de la persona entonces a mí me luce que los asesores también que debe haber muchos genios ahí me imagino muchos genios que pueden enseñarnos a nosotros el abecedario pero me luce como que se han perdido muchas cosas a la gente hay que dejarlo ser al natural como es no hay que inventarle personalidad ¿verdad que no? los líderes son naturales hay que dejarlos como es prefabricados claro y montarlos yo soy así yo soy humilde yo soy de esta manera yo vengo de abajo vengo de un balbero y ya el personaje no le encaja por eso es que no la pega casi nunca cada vez que abre la boca está en el centro del paredón de memes ¿por qué? de burlas porque señores existe lo que se llama en los ambientes y en los contextos sociales e históricos un sujeto que es la persona y un contexto que es el ambiente y el tiempo en que esa persona se encuentra cuando uno anda por el norte y otro por el sur hay problemas tiene que haber una armonía y esa armonía en política la crean los genios de la emoción que le llaman gurú le llaman que se yo que le llaman joao que ahora es cantante que ahora es compositor y cantante pero esa adecuación psico afectiva y emocional la hacen la gente que se dedica a los estudios del comportamiento conductual y político parece que no ha sido acertado además de que la coyuntura ha sido muy desfavorable con todo esto mira hoy si hemos hablado nosotros hemos hablado mucho uy vamos a poner en pantalla los contactos para que empiecen a enviar sus preguntas a nuestro entrevistado de hoy quien es el subdirector del hospital Robert Ricabral infectólogo también es parte del colegio médico dominicano el doctor clemente terrero arroba sn 24 horas con el hashtag el despertador opina volvemos en breve vámonos a una pausa vamos a ver